Y ahora te voy a invitar yo a Coyoacán. ¿A dónde lo voy a invitar? Pero no tenemos que movernos, ¿eh? Aquí, vamos a enlazarnos en vivo, ahí en el kiosco de Coyoacán, están los guapayazos. ¿Los guapayazos? Están de promoción con su nuevo sencillo que se llama Hola Lola. Hola Lola, vamos a verlo, a ver qué tal está su rola. Hola chicos, guapayazos, los queremos. Hola, amigos de tu casa TV en directo. Los saludamos desde el hermoso Coyoacán y les encarnamos nuestro nuevo sencillo que se llama Hola Lola. Allí están todas las plataformas musicales porque no se lo pierdan, porque va a estar guapayazos. ¡Échale muchachos! ¡Échale! ¡Ya lo nomás! Ororo, ¿este qué? ¿Te acuerdas de mis huevos? Llama. No, pero acuérdense que me hace un pajarito. ¿Qué crees? Le gusta mucho esta canción, La Vaca Lola. Desde el Estudio 40, DJ Charniz, DJ Tripa y DJ On Blue presenta Hola Lola. Hola, Lola, Lola, Hola, hola, Lola, Dime, dime, ¿cómo estás? Los pollitos grandes y chiquitos, También los puerquitos quieren saludar. ¡Ya salió el hermano sol! ¡Hola, aquí frente a la luz! ¡Brilla el cielo y le cantamos sol! ¡El cielo le vamos a cantar a una vaca! La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola, Tiene cabeza y tiene cola. Y hace muu. Mu, 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 mu. ¡Está deluxe! Se menea y hace muu. Mu, mu, mu. Y hace muu. ¡Súper deluxe! Se menea igual que tú. Platino, Platino, ¿ya le dijiste hola a Lola? Sí, Roby, ella es mi amiga, la vaca Lola. Sí, esa Lola es un amor. Hola, Lola, Lola, hola, 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 Lola, Dime, dime, ¿cómo estás? Los pollitos grandes y chiquitos, También los puerquitos quieren saludar. ¡Ya salió el hermano sol! ¡Hola, aquí frente a la luz! Brilla el cielo y le cantamos sol. ¡Ya salió el nuevo! La vaca Lola, la vaca Lola, Tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, Tiene cabeza y tiene cola. Y hace muu. Mu, mu, mu. Y hace muu. ¡Está deluxe! Se menea y hace muu. Mu, mu, mu. Y hace muu. ¡Súper deluxe! Se menea igual que tú. La vaca Lola, la vaca Lola, Tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, Tiene cabeza y tiene cola. Y hace muu. Mu, mu, mu. Y hace muu. ¡Está deluxe! Se menea y hace muu. Mu, mu, mu. Y hace muu. ¡Súper deluxe! Se menea igual que tú. ¡Mira nada más, Platino! ¡Aquí está lleno de animales! ¡Sí, Alfa! ¡Qué bonitos, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No seas tonto! ¡Él se refiere a los guapacuajos! ¡Somos los guapayazos! ¡La vaca loca! ¡La vaca loca! ¡La vaca loca!